¡Vamos! 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 He venido a decirte que no puedo He venido a decirte que mi vida sin ti No me arreglaré He venido a decirte que te quiero He venido a decirte que no puedo He venido a decirte que mi vida sin ti no ¡Vamos! 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 He venido a decirte que no puedo He venido a decirte que mi vida sin ti No me arreglaré He venido a decirte que te quiero He venido a decirte que no puedo He venido a decirte que mi vida sin ti no puedo ¡Vamos! 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 La vida quedó así que sin luz, otra realidad se me apoderó, tu partida me destrozó al despertarme y no besa. Y si la tierra te daron, parte de verdad no irá a buscarla, me vendió al decirte que a mi alma enferma está. He venido a decirte que te quedó, he venido a decirte que no fue amor, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quedó, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quedó, he venido a decirte que no fue amor, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quedó, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada.